Por eso que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada Ya solito le hago frente, le adoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar, no son tres de los que matan diario Este día no lo recibo por el cada domicilio de una consulta No quiero tantos pacientes, porque hay mucha gente que se muere sin culpa También dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso, que valga el top precio en la parte estadona Pero soy muy encantado y se van a tragarme esa lona Seca en las torres que me hacen hoy, yo me voy a tirar de imponentes Que no te llene de plomos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento deberías que siento darte un gran regalo Y por aquí en esta caja te gusta plateado de color dorado No se te olvide de que activar el mensaje a tus seis pistoleros Y por aquí en la izquierda no les quedé de la toda que yo Con las piedras como de viento Y por aquí en esta caja me despido, me llevo un pitido Que es como una bomba En México están dos oídos, paramos, Perú, Venezuela y Colombia Y están directos conmigo, no hay un pitido rico Los tengo en la bolsa